Mientras tanto, en California, un hombre va a pagar muy caro el abuelo abusado sexualmente de pequeñas que le fueron confiadas por sus familias. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Un ex abogado estatal y ex líder religioso de la ciudad de Fresno, California, pasará 40 años en la cárcel al declararse culpable de haber cometido graves abusos sexuales contra varias niñas, todas menores de 10 años. Al recibir la sentencia, Steven Matlack, de 44 años, y quien fue arrestado dos veces en el 2017, se mostró arrepentido y llorando pidió perdón a las familias de sus víctimas. Les mentí, manipulé las situaciones y me aproveché de momentos libres para cometer mis crímenes. Mis acciones fueron perversas y horribles. Siento mucho haberlo hecho. Matlack también les expresó a los padres que habían sido muy amables con él y que, sin embargo, les pagó con una puñalada en la espalda. Además, agregó que ha luchado contra su adicción sexual desde que era adolescente. Pero los afectados le dijeron que no era un adicto sexual, sino un pedófilo. Uno de los padres de dos pequeñas que eran amigas de la hija de Matlack no aceptaron sus disculpas. Y al hablar en corte, dijeron que lo sucedido a sus niñas les cambió la vida para siempre. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella.